buenos días hoy te voy a mostrar cómo ver el nivel de batería de tus airpods 3 para hacerlo si tus airpods ya están conectados a tu dispositivo hay que simplemente abrir la caja y con esto podemos ver aquí el nivel de batería de los airpods y aquí el nivel de batería de la caja de carga y también si esto no aparece podemos ver este nivel de batería en un billet para añadir un billet hay que pulsar y mantener presionada la pantalla y pulsar aquí en la cruz y aquí vamos a buscar el billet de la batería yo lo tengo aquí pulsamos en este ahora pulsamos en añadir billet podemos aquí elegir uno de esos billets pulsamos aquí en añadir billet y aquí vemos el nivel de batería de la caja y también de los airpods y también aquí tenemos la opción de ver cuando los airpods se están cargando ahora también y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal